Hola amigos, aquí su amigo La Gran Enchilada, listo para un nuevo video. Y tenía muchas ganas de retomar los unboxings, particularmente este, vamos a arrancar con uno de Yu-Gi-Oh! Pero quiero empezar esta sección de unboxings tan bonita que es, tan linda que es, nos divierte tanto hacerla que la verdad es que no podía dejarla pasar. Entonces vamos a empezar a tener un unboxing semanal, no nada más de Yu-Gi, también vamos a tener por ahí unas sorpresas Pokémon. Pero por ahorita vamos a arrancar con este paquete de Yu-Gi que es el Kaiba Collector Box. Es nada más, precioso. Es este, la verdad es que comparándolo con, no esperen, pero si vamos a empezar un unboxing no se puede empezar si no es con el debido movimiento de gorra amigos. Así es. Entonces, podemos ver que es una caja, la verdad es que comparada con otras como las Legendary Collections y así, es una caja de baja calidad. Tiene como el cartón muy suave, siento que muy flexible. Pero, vamos, no nos importa tanto la, el empaque como tal. Entonces, vamos a, a abrirlo. Primero vamos a ver que es lo que tiene. Atrás viene indicado, viene un Blue Ice White Dragon. Una mega carta, está hermosa. El Blue Ice White Dragon en pequeño, en ultra. Seis sobres de cinco cartas cada uno que nos pueden contener una tarjeta rara a fuerzas. Y cuatro comunes o una tarjeta rara y una foil y tres comunes. También, algo que me gustó mucho de este es que viene en el Starter Deck de Kaiba. En la versión Reloaded, que es ya, creo que es la última versión de los decks, pero todavía está jugable en el formato que a mí me gusta, que es el formato de 2004. Que era cuando yo jugaba Yu-Gi-Oh! Y, este, pues la verdad es que son cartas de colección. Vamos, vamos a abrirlo. Acuérdense que para, para asegurarse que su producto es original, tiene que estar sellado con estas letras de Konami hacia un lado y hacia el otro, impresas sobre el plástico. Entonces, vamos a abrirlo. Ok. Se está negando un poco. Sale. Vamos a dejar la rasura en lugar donde lo vamos a poner después. Ok. Bueno, pues aquí está. Se ha revelado. Entonces, vamos a sacarlo con cuidado. Aquí ya no se queda nada. Vamos a agarrar la cajita por aquí. Ay, nos tapé, perdón. Lo vamos a dejar por aquí. Muy bien. Entonces, lo primero es, vamos a separarlo. Un poco. Ah, lo que me viene así. Ok. Súper. Hoy nos acompañan. Eh, Paul Basur, Charmander, Squirrel, para darnos la mejor de las suertes en nuestros sobres. Lo primero que vamos a sacar es, oh, esta preciosidad. Blue Eyes, White Dragon. Limited Edition. Limited Edition. Uf. Está hermoso, eh. Qué bonita carta. Se siente muy delgada, pero la verdad es que la veo bien. Vamos a enmicarla. Nuestras micas en esta ocasión son Eclipse. Me gustan mucho estas micas porque te dan este acabado mate al frente. Y, eh, son de diferente color la parte de adentro que la parte de afuera. Entonces, pues tenemos nuestro, nuestro Blue Eyes. Muy bien. ¿Qué abriremos primero? A ver, vamos a sacar el deck. Vamos a sacar los sobres. Estos son delgados contra un sobre normal que tiene nueve cartas. Estos solamente tienen cinco. Estos seis sobres. Y nuestra mega carta de colección. Está muy divertida el tamaño de esta carta comparada con el tamaño pequeño. Pero está padre, ¿no? O sea, a final de cuentas ya tenemos, podemos hacer un duelo con cartas muy grandes. Me gusta. Este dragón es una legendaria y poderosa máquina de destrucción virtualmente invencible. Un dato curioso es que efectivamente no hay un dragón normal más fuerte que el Blue Eyes White Dragon que hayan sacado hasta ahora. Esta es una carta que ha respetado mucho, que lo poderosa que era desde el inicio y que se mantiene muy poderosa. Me encanta. La leyenda que dice aquí, no sé si se cansan de ver, esta carta no puede ser usada en un duelo. Como si lo fuéramos a usar, la tremenda cartota. Muy bien. Entonces la vamos a poner acá al fondo. ¿Y qué les parece si arrancamos con el deck? Yo creo que deberíamos arrancar con el deck y ya después nos seguimos con los paquetes. Entonces vamos a abrir el deck. Aquí atrás viene la lista de cartas. Pero pues vamos a abrirlo para ver qué es lo que tiene. Con cuidado. Según yo, este deck tiene una carta en brillo ultimate. Adivinen cuál va a ser. Es de Kaiba, claramente. Aquí ya no hay nada. Entonces, son Blue Eyes, White Dragon, brillo ultimate. Wow. Bueno, vamos a ver primero qué es lo que viene. Tiene una guía para principiantes, cómo jugar Yu-Gi-Oh! En el formato que nos gusta, obviamente, donde no tenemos espacios para links ni péndulos. Y el área de fusión realmente se llama Extra Deck Zone. Tenemos un tablerito. No está muy grande. Quisimos alcanzar a ver ahí completo. Como old school. Igual aquí sí se ve todo. Vienen las fases. Desde el Draw Face hasta el End Face. Como para que aprendas a jugar, ¿no? Qué bueno. Está muy bien que agregan estas cosas. Viene una pequeña guía. Ah, miren. Con combos que podemos usar con nuestro deck. De Kaiba. Muy bien. La verdad es que me parece muy bueno. Desde que yo recuerdo siempre los decks han tenido este tipo de cosas. Y ahora vamos a abrir las cartas. Muy bien. Acuérdense que en estos decks solamente va a haber una carta foil. Que es la primera. Y el resto de cartas van a ser cartas comunes. Entonces vamos a abrirlo. Tiene que tener una... Aquí está. Una ramurita. Ahí estamos. Muy bien. Ya lo abrimos. Estas cosas nunca se dejan, amigos. Siempre nos hacen la vida difícil. Primero vamos a apreciar este hermoso blue eyes en brillo ultimate. Ya no hacen estos brillos. Creo que solamente sale así en el deck. Es como prismático. Está hermoso. La verdad me gusta mucho. No es prismático. Me equivoqué. Pero sí es brillo ultimate. Vamos a indicarla. Vamos a ponerla acá junto con los otros blue eyes. Vamos a ver rápidamente qué tiene el deck. Debe tener cartas buenas. No creo que sean malas. Un blue eyes white dragon. Sin brillo. Fuest común. Aguamador. Lajin. Babelux. De hecho estas cartas pueden salirnos en nuestros sobres. Las cartas de los sobres son coleccionables para... Pues para los que nos gustaban estas cartas. Y que jugábamos mucho con estas cartas que son más old school. Luster Dragon. X-Head Cannon. Mad Dog of Darkness. En ese entonces estas cartas eran demasiado poderosas. Porque eran 4 estrellas y 1900 de ataque. Boris Raver. Un clásico. Alexandrite Dragon. Este tiene 2000 de ataques. Una bestialidad. Watail Dragon. Twin Headed Behemoth. Jummy Sheep. Death Feralimp. Kaiser Seahorse 2. Para poder convocar los blue eyes más rápido. Chaos Necromancer. Blade Knight. Los Horus. The Black Flame Dragon level 4 y level 6. Cybernetic Cyclopean. Puppet Plant. Death Mosquito. Tiger Dragon. Vanguard of the Dragon. Divine Dragon. Apokralif. Apokralif. Está padre. Interplanetary. Ah. Interplanetary. Pulply Darkly Dragon. ¿Qué tal? Estaba muy largo ese nombre Dark Hole, Soul Exchange, Tribute to the Doom, Rush Recklessly, Mystical Space Typhoon, Offerings to the Doom, Stamping Destruction, Enemy Controller, Cartas Típicas de Deck de Kaiba, Burst Stream of Destruction, Shrink, Shield Crush, Silent Doom, Dragonic Tactics, Shard of Greed, Trap Hole, Sakuretsu Armor, Shadow Spell, Widespread Bruin, Threatening Roar, Burst Ride y Damage Gate. Pues me parece que es un deck muy interesante que nos va a dar algo para poder jugar a gusto con nuestros amigos. La verdad es que es más que suficiente para que podamos jugar. Ok, bueno, entonces vamos a abrir los sobres. Les recuerdo que vamos a arrancar a partir de esta semana con unboxings semanales. Vamos a hacerlos, pues hoy, ¿qué día es? Los jueves. Los jueves van a ser día de unboxing y vamos a arrancar esta bonita nueva tradición de unboxings semanales con esta hermosa Kaiba Collector Box. Entonces tenemos tres de Yugi y tres de Kaiba. Como es una de Kaiba, les parece que se ven los primero los de Yugi. Aquí la mejor carta que nos puede salir es un es un Port of Greed. Es el mejor, la mejor carta que nos podría salir. Ojalá, ojalá nos salga. Tendremos muchísima suerte. Todo el valor de la caja lo valdría solamente esa carta. Entonces, acuérdense, tenemos cuatro cartas normales y una rara, o bien tres cartas normales, una foil y luego la rara. Arrancamos con el Gran Escudo Garna, típica carta de Yugi. Un Yellow Gadget. Estos me gustan porque puedes traer más gadgets para tu mano cuando lo estás jugando. Kuribo, el típico monstruo espiritual de Yugi. Vamos a ver si nos sale una foil. ¡Oh! Dark Magician Girl, amigos. Nos salió una foil, una súper rara. ¡Qué buena suerte! Esto es de las mejores cartas también de este paquete. ¡Qué buena suerte! Miren nada más ese brillo. ¡Excelente! Y como rara, los Sombreros Mágicos. Muy bien, vamos a indicarla luego. Arrancamos muy bien este paquete. Ya, un paquete con una foil. La verdad, amigos, es más que bueno. Tuvimos muy buena suerte. ¡Qué bien! Una Dark Magician Girl. ¡Hey, Dark Magician Girl! ¡Sal de ese! ¡Esa no es tu familia! Vamos a ver. ¡Oh! Pues arrancamos muy bien. La verdad es que no podemos pedir más. Vamos ahora. Vamos a ir acomodando las cartas comunes y las raras por aquí. Muy bien. El segundo sobre de Yugi. Ahí nos puede salir. Les dije un Polo Freed. Es lo mejor que nos podría salir de este deck. Veamos. Arrancamos otro sobre con Gran Escudo Garno. Ok. Curiosamente igualito. Un Green Gadget. ¡Bienvenido! Tenemos el amarillo. Ahora el verde. La tercera carta es un Yellow Gadget. ¡Perfecto! De verdad, me gustan mucho los gadgets. Vamos a ver si sale otra foil. Y... ¡Ah! No salió bueno. Jack's Knight. Esta carta se juega con Queen's Knight y King's Knight. La verdad es que casi no los juego. Y Cartas de la Santidad. En rara. Esta carta tiene un efecto muy diferente al que tenían en la caricatura. En la caricatura de esta carta lo que hacía era... Los dos sacaban hasta seis cartas en su mano. En este caso tienes que tirar todo lo que tienes y solo robar dos. La verdad es que no es muy útil. Vamos con el tercer paquete, amigos. Vamos muy bien, Chilaquiles. Vamos muy bien. Ya tenemos una Super en nuestro... Caiba Collector's Box. Y esperamos al menos otra foil. Otra foil. Y nos vamos por bien servidos. La verdad es que con una foil estuvo bastante bien, pero... Queremos ese poquito más. Venga, Chilaquiles. Danos... Créeme el corazón de las cartas Charmander. Char, char, char. Light for Sword. Como primera carta. ¿Qué les decía? King's Knight. King's Knight. Viene con King's Knight y Jack's Knight. Stronghold. The Moving Fortress. Genial. Esta carta va con los gadgets. Vamos a ver si sale otra foil. Ajalá tengamos suerte. Y... Salió King's Knight. La hemos estado invocando todo el día. Entonces... King's Knight, King's Knight, Jack's Knight. Ya tenemos el combo ahí. Y nuestra rara es un Monster Reborn. ¡Qué bien! Me gusta Monster Reborn en raro. Es un poco común. Muy bien. Entonces ya abrimos las tres de Yugi. La verdad es que nos fue muy bien con Dark Magician Girl en versión super. Es momento de abrir los sobres de Kaiba. Kaiba. A ver... ¿Qué nos saldrá? Screw the rules. I have money. Primera carta es Polimerización. Este set tiene como super la de polimerización como del anime. Esa no la tengo. Está muy bonita esa carta. La Jeanne. La Jeanne. The mythical Jeanne of the Lamb. Miren amigos. Vamos a compararla con la que ven en el deck. Este es un arte alternativo. La verdad. Está muy padre. Me gusta. Se ve muy bien. Y pues son cartas típicas de Kaiba obviamente. La tercera carta es el ritual del dragón blanco. Para sacar al paladín del dragón blanco. Vamos a ver si viene una foil. Y... No viene. Tiene Ancient Lamp que se juega con la Jean. Y nuestra rara es un paladín del dragón blanco. Genial. La verdad es que está muy bien que te den los combos. Porque luego te sale nada más el ritual. O te sale nada más el monstruo. Y no los puedes convocar. En este caso me gusta. Porque esta carta se juega muy bien con el deck de dragón blanco. Como el que viene aquí. Vamos con el segundo sobre. El segundo sobre. Venga, venga. Hay que creer en el corazón de las cartas. Ayúdanos Squirrel. Squirrel, Squirrel, Squirrel. Arrancamos con el anillo de defensa. Si se dan cuenta las cartas de los sobres de Yugi. Son cartas normalmente que usaría Yugi. Y estas son cartas que normalmente usaría Kaiba. Familiar Knight. Nuevamente. Nuestra tercera carta común. Un Hitsotsumi Giant. Esta carta es típica. Vamos a ver que nos sale una foil. Oh, The White Stone of Legend. Una súper rara. Excelente para jugar con el dragón blanco de ojos azules. Uh, genial. Qué buen brillo. Esta va muy bien con mi deck de dragones. Y como rara, el dragón de la dimensión diferente. Súper bien. Me encantan los dragones. Aparte por eso me compré este. Este Collector Box. Muy bien. Queda un sobre. Ya tenemos dos foils. La verdad es que este paquete ha valido totalmente la pena. Nos estaremos viendo muy codiciosos si pedimos una foil más. Yo creo que no. Creo que vale la pena que la pidamos. Vamos a ver qué nos separará el destino en el último sobre. Arrancamos con Cloning. X-Head Cannon. Bien. Son cartas de Kaiba, como dijimos. La tercera carta común. White Dragon Head. Perfecto. Ya tenemos así las tres. Estaría genial que lo saliera en una fusión ahorita. Pero vamos a ver. Ah, salió común. Magic Reflector. Y otro paladín. El dragón blanco como rara. Pues bien, amigos. La verdad es que este paquete me ha gustado bastante. Tiene muy bonitas cartas de colección. Las raras son cartas que podríamos usar sin problema en duelos. Como los sombreros mágicos. Monster Reborn. Y el paladín del dragón blanco. Por supuesto, nuestras foils que sacamos en el paquete están excelentes. Tenemos dos dragones blancos de ojos azules. Una en ultra rara y una en ultimate. Que ya no se ven tanto. Y, obviamente, la maga oscura. Y la piedra blanca de la leyenda. Pues son cartas que podemos usar en nuestros decks sin ningún problema. Y, adicionalmente, pues esta mega carta que no podemos usar en un duelo. No se les olvide. Muy bien. Pues esto es todo por hoy. Amigos, no olviden darle like y suscribirse si les gustó el contenido. Síganos para... Suscríbanse, chicos. Los suscriben y van a poder ver, antes que nadie, los nuevos estrenos que tengamos en el canal. Hacemos videos todos los lunes, referentes a cosas geek, a cosas gamers. A veces metemos recetas, cosas de gatitos. Está bastante entretenido. Obviamente los unboxings, pero los unboxings van a ser, dijimos, los jueves. Jueves, todos los jueves, vamos a tener un unboxing como este. Ya sea de Yugi, de Pokémon, de artículos exclusivamente de tarjetas, que es lo que más nos gusta. Quizás algún articulillo por ahí, este, diferente. Pero, en general, vamos a estar viendo lo que son unboxings de tarjetas. Vale, y pues eso es todo. Servidos chilaquiles. Muchas gracias. No olviden darle like. Suscríbanse al canal. Y nos vemos pronto. Chao.